Y miren, Matt LeBlanc, quien interpretaba al querido Joey en la serie de Friends, le escribió un sentido y emotivo mensaje a su ex compañero Matthew Perry, quien como saben falleció el pasado 28 de octubre. LeBlanc dijo que los momentos que compartió con Perry fueron de los mejores de su vida y que por fin pues ya es libre. Y también puso un toque de humor como lo caracteriza. LeBlanc añadió que asume que Perry no le va a devolver esos 20 dólares que le prestó era un chiste entre ellos que muchos conocían. De hecho, queremos comentarles que hace poquito su compañera Courtney Cox también expresó lo agradecida que está de cada instante junto a su compañero, a Matthew, y cuánto lo extrañará cada día de ahora en adelante. Y amigos, ya está todo listo en San Salvador para la competencia preliminar del certamen de Miss Universo que comienza ya mañana. Pero es que todo el mundo está pendiente de eso, acaparado la atención de los salvadoreños y de los millones de personas del mundo entero. ¿Verdad, Samuel Arias? Nos tiene lo último que usted quiere saber. Las 88 candidatas de Miss Universo en El Salvador se preparan para los desfiles de traje de noche y de baño este miércoles y el jueves será el de traje típico. Según el periódico Marca, entre las 25 favoritas para ganar la corona se encuentran 11 latinas, incluyendo Puerto Rico, Brasil, Costa Rica, Venezuela, México y Colombia. Este año el jurado tendrá una mayoría femenina, incluyendo a Giselle Blondet, destacada actriz puertorriqueña que actualmente es presentadora del programa La Mesa Caliente de Telemundo. Yo en el avión camino a El Salvador para ser parte del comité de selección de Miss Universo. Estoy muy contenta y quiero mandarle un saludo muy especial a toda mi gente de La Mesa Caliente. Los quiero mucho. La antesala del evento será co-presentada por Miss Universo 2020, la mexicana Andrea Mesa, también de Telemundo, a quien vemos aquí saludando a las candidatas. Mientras tanto, el Gimnasio Nacional de San Salvador ya está listo para convertirse esta semana en la sede de la belleza mundial. El escenario deportivo con capacidad para 10 mil personas fue transformado totalmente. Poner lo mejor para este evento, las plazas, cómo hemos involucrado tanto estructura metálica, jardinería. También han remozado carreteras y sitios turísticos. Una inversión millonaria según el gobierno salvadoreño. 60 millones de dólares es lo que el gobierno de El Salvador está invirtiendo y toda esa infraestructura nos queda para los salvadoreños y nos queda para seguir atrayendo turistas. Los salvadoreños están entusiasmados con el evento, aunque muchos deben hacer sacrificios para poder estar presentes en alguna de las tres galas, ya que los precios de las entradas oscilan entre los 200 y los 2 mil dólares. Sí, única experiencia, cosa de que no se da todos los días en el país, ¿verdad? Entonces es como algo bastante bonito. ¿Valdría la pena la inversión? Sí, sí. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Muchas gracias, Samuel. Boni, como vieron, ya Andrea Mesa está allá. Y aquí tienen en el avión, señores, Infragantia, Carlos Adián, que presentará el especial con ella. Lo acompañan Osmel Sosa. ¿Qué está pasando ahí, eh? Jackie Bracamontes con Danilo Carrera, que van a ser los conductores del certamen para Telemundo. No se puede perder el Miss Universo este sábado 18 de noviembre a las 6 de la tarde, hora del Este, 3, hora del Pacífico. Va a ser en vivo de costa a costa, así que no se lo pueden perder y que gane la más bonita.